¿Qué le parece? Mira esto Mira esto Como si fueran en la playa Lo que se ve en Miami Mira esto Esto es la avenida aquí Que los hay como si están en la playa Un resort Mira el otro Ahí viene el otro Como el subterrito Mira el otro acá en la playa Mira aquí Esta es aquí la esquina de las Agüeceras de Miami Están tomando el sol Tranquilamente Contra el mundo